Suscríbete al canal, deja tu like y deja tu comentario Tipos de parejas en una ruptura amorosa, nivel tóxico El novio que se cree gringo La verdad es que no se tenemos que terminar porque ya te he visto con el Jorge El Jorge, sí, el Jorge porque estabas ahí en la plaza besándote No te puedo creer que tú te llegas a Chuelta, así que mejor terminamos No me lees, por favor Es lo mejor que podemos hacer ¡Muy tres hijos! El novio pasa en callos El novio cholero ¿Sabes que me han contado que se me está sin interés al Pedro? ¿Cómo así? El Pedro, no ¿Sí, el Pedro? ¿Por qué? No, no, no me levantes ¿No es verdad? ¿Por qué? No, no me levantes ¿Por qué? A ver, en la bola mucho me han avisado Dime a ver por qué Si el video te esta gustando no olvides dar tu hermoso like y suscribirte al canal El novio niño Ayer me ha contado que estabas, que mi amigo me ha contado que estabas allá con el Pepe, no se con quien ¿Estabas? Pepe Si Ah con el Pepe Si, si, si Creo que podemos hacer un asesario Para ver mas videos chingones no olvides A presionar la tarjeta de aqui ¡Presiona! El novio musico y muy amoroso A ver no molestes ¡Ruberto! Si, que no seas Eso solo es un cuate que vi por alli y me gustó No, no, no como que si que te gustó yo no ver a tu novio enamorado como asi Pero esto no tenia que pasar Si yo estaba con la tarjeta de gente chile para escribirte una cancion para cansarte Y tu Oye we No es cuando a mi nunca vas a volver a pasar No, para no, para no, para no La novia que le va de verga a todo Pues... Ya me he contado que me estas engañando ¿Tu amigo? Si Pero si tu amigo fue parte de eso Yo estaba con el primero ¿Pero cómo te voy a ir? No se a ese tipo de no se huevones creo Pero a mi... ¿Cómo te van de huevos? No se vos eres el peñejo para estar conmigo No tienes que estar conmigo No tienes que estar conmigo ¿Que estas? Y creo que ya... Terminé esta situación No olviden dar su like Un hermoso like y suscribirte al canal es completamente gratis Activar la campanita para tener sus notificaciones Y comentar que les pareció este video Con la colaboración de Wyatt de... Yo Pero ya ha venido a participar hoy día Así que... No olviden dar su like, suscribirse al canal y... Dejar su comentario Y activar la campanita para ver nuevos videos De Lincoln del Boliviano O el hijo de bonita Como sea Ok Tchau, tchau, tchau Nos vemos Tchau Bonus Track Bloopers Fallidos ¿Vos eres el que es pedo? Ahora te voy a contar algo Podrían que me estás engañando con ese Pedro ¿El Pedro? Sí, ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué no te he hecho una bonita? No te he hecho una bonita 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 Una bonita Gracias acceleration Claro, ya me costumo cinco, seis o menos Tu amigo más fui el father A pagar El partido